Esperando a ver si ve bajar a Fabián con los niños Si, claro, pero yo pensé que todos dizque aplaudimos el muchacho helado Si, esperando a ver si ve bajar a Fabián con los niños Si, claro, pero yo pensé que todos dizque aplaudimos el muchacho helado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video